1 Un equipo ¿está chabón? Ya me ayudó Me impulsa a poner la banda de lo que pueda No, no dice hasta que tenga banda como pueda No, siempre en el plano que se juega. ¿Qué testa? No entiendo, boludo. Ahí es la alejada. La moja, tres, siete, hambroresduldulduldulduldulduldulduldulduldulduldulduldulduldulduldulduldulnun. y a 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